¡Pupé! ¡Ay! ¡Pupé y su barca! ¡Ay la Pupé! ¡Venga! ¡Anda ahí! ¡Pupé! ¡Ay! ¡La Pupé y su barca! ¡Ay la Pupé! ¡Ay la Pupé! ¡Ella quiere ser tal agua! ¡La Pupé es acuática! ¡Qué bien va! ¡La has visto! ¡Qué bien! ¡Ya! ¡No te hundes tú! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay! ¡Métete! ¡La meto ya! ¡Paloma y su burca bikini! ¡Venga! ¡Te voy a... ¡Un día de poco los dos años! ¡Ya está! ¡Apaga la guaya! ¡Ponavía tiene! ¡Apaga la guaya! ¡Sí! ¡Hala un poquito! ¡Cinco minutillos! ¡Que no! ¡Que se va a rebozar! ¡Se va a rebozar! ¡Ponla en su... en su barca! ¡Que la grabe! ¡Anda! ¡Caliente! ¡Ay! ¡Qué caliente! ¡Qué calor! ¡Me anin! ¡No ve na! dado. Pupé, que bien va, ¿no? Pupé. Qué buen invento, el de la barca. ¿Me ha cortado? Qué buen invento. Sí. Que no, cuando lo salgamos, vaya a hacer que se desreboce. No, pues no, si te metes tú tampoco se rebota. No. Espera, tú ahora me vuelvo a meter y te vuelvo a rebotar, ya lo que me faltaba. Crea un tsunami.